Cuando en la cruz de la Guava me hicieron un robito de una yuca, una yuca no exista, que eso da pena, más o menos a las 5 de la mañana. Estoy esperando el dueño de la yuca que vaya otra vez, que regrese a buscar lo que dejó, porque eso es de él. Cualquiera cosa que nosotros encontremos, saberá lo que le pasa a él. Porque no estamos dispuestos a trabajar para que otro vaya y robe lo que no es de él. ¿Cómo pasó el robo? Explíqueme, explíqueme el robo. Él fue de madrugada, sacó la yuca del medio, dejó la guava por allá a botar, va a decir que saca la yuca, por las 5 de la mañana, fue a buscar la guava que era en el medio y recogió la yuca y se fueron. ¿Dónde fue eso? En la comunidad de la Guava. ¿Dónde? En la comunidad de la Guava. ¿Está contando? Sí, en tiempo atrás me robaron 50 racimos de plata. Oye, que yo haga que ahí no le va a ir bien. ¿Es una finca de su propiedad? De mi propiedad. El que lleva el gaje ahí le voy a pegar candela, le quemamos un motor a un ladrón que me robó una vez. Y el que vaya a la guava, si me encuentro, le voy a pegar candela con ellos a él. ¿Qué cantidad de yuca le llevaron? Oye, son 30 de tierra más o menos calculados a 35 quintales, son 105 quintales más. Calculado en dinero más o menos 250 mil pesos como está la yuca de la de acá. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades? Le pongan atención a eso. Yo estoy poniendo la denuncia aquí a ver si encontramos el ladrón que me robó los medios.